Longas Uruguayas Silbando piensan las aves Yo pienso ancina también Silbando piensan las aves Yo pienso ancina también Naiden sabe lo que dicen Ellas lo deben saber Naiden sabe lo que dicen Ellas lo deben saber Se me hace que las ideas Con las palabras se van Se me hace que las ideas Con las palabras se van Y en el silbido parece Que se alargan nada más Y en el silbido parece Que se alargan nada más Mesmo sin pensar en nada Las horas puedo silbar Mesmo sin pensar en nada Las horas puedo silbar Humito de mi cigarro Ni que de adentro salieras Humito de mi cigarro Ni que de adentro salieras Parece que te llevaras Parece que te llevaras Por los aires por los aires Por los aires mis ideas Mi corazón va pitando Fuerte picando Fuerte picadura negra Fuerte picadura negra Mi corazón va pitando Fuerte picadura negra Y el humito sale blanco Pero 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 el humito se quema Humito de mi cigarro Ni que de adentro salieras Parece que te llevaras Por los aires mis ideas Mi corazón va pitando Fuerte picadura negra Y el humito sale blanco Pero el tabaco se quema Pero el tabaco se quema